Muy buenos días, hoy miércoles 4 de octubre le presentamos la información para empezar el día. La tarde de ayer, martes, la Comisión de Fiscalización del INE aprobó que Riquelme rebasó el tope de campaña en 10.5% y el candidato panista Guillermo Anaya en un 8.6%, esto como resultado del dictamen del pasado 17 de julio, donde el Consejo del INE aprobó se investigara a fondo los gastos de campaña para gobernador de los comicios del pasado 4 de junio. La noche del pasado lunes, autoridades correspondientes decidieron prenderle fuego a la casa que fue infestada por garrapatas en Tláhuatl y Lodurango, donde cuatro personas contrajeron la bacteria riquetsia y tres de ellas perdieron la vida. Personal de jurisdicción sanitaria se encontraba en el lugar, al igual que elementos de bomberos, quienes estaban alerta para que el fuego no se propagara. El servicio de Uber continúa operando sin registro en la ciudad de Torrón. Taxistas de ruta normal exigen la regularización de este servicio que elabora por plataforma digital, ya que lleva un año en funcionamiento y aún no se rige conforme a la ley. Se quejan de una competencia desleal. Acompáñenos con toda la información en punto de las 9.20 de la noche por Meganoticias.